Spaces Estamos de vuelta Winston y Katherine para Radio L.I. 93.5 Sin duda hoy en día hemos estado viviendo tiempos muy interesantes Sabemos que existen los héroes que todos los días vivimos aclamando y agradeciendo por su servicio al país como los Vengadores Pero por qué no hablamos también sobre aquellos que merodean por los suburbios Aquellos a quienes llaman vigilantes Cuéntame Katherine, ¿qué opinión tienes respecto a este tema? ¿Hacen el bien o creen que están por encima de la ley? Yo creo que temas como estos son subjetivos, depende de a quién le preguntes, recibirás una respuesta diferente Desde mi punto de vista creo que vigilantes como el diablo de Hell's Kitchen deberían tener más difusión en los medios de comunicación Los vigilantes reciben a diario montones de opiniones y críticas Muchos dicen que se sienten por encima de la ley Pero retrocedamos los relojes hace 10 años ¿Acaso Tony Stark era diferente? ¿No se sentía superior ante la ley con su fortuna para fabricar sus trajes valuados en millones de dólares? Es un punto muy interesante Katherine ¿Pero qué me dices de sujetos como The Punisher? La policía ha declarado múltiples veces que Frank Castle es un criminal que se siente ante la ley Por los múltiples homicidios que se le adjudican Si bien Frank Castle es un vigilante muy violento de acuerdo a las declaraciones policiacas Hay algo que se está omitiendo ¿Qué hay de las múltiples vidas que ha salvado? La taza de crímenes en Los Ángeles se ha reducido a un 10% en un año desde que Punisher se mudó de Nueva York Aunque no podemos decir lo mismo de la taza de homicidios que ha aumentado significativamente Creo que es un debate moral que todos nosotros como ciudadanos nos hacemos a diario Pero debo darte la razón con el hecho ¿Por qué lo apagas papá? Para que no te distraigas Y es pura basura propagandística ¿Por qué lo dices? Sabes lo que opino de los vigilantes Pero ellos hacen el bien pa' Tú mismo lo escuchaste, hay menos crímenes en las calles Tienes un concepto de hacer el bien un poco retorcido Warren ¿Crees que está bien andar por las calles golpeando o incluso asesinando a delincuentes? Al final están cometiendo el mismo crimen que tanto odian Entonces creo que viéndolo así los vengadores serían los peores criminales No es lo mismo, ellos enfrentan el terrorismo Ajá ¿Pero y luego qué pasa con el daño colateral? Nueva York, Sokovia, Lagos, Washington Pero eso fue falso, aquellas ciudades fueron evacuadas Ahí vamos ta, sabes que al gobierno demócrata de este país siempre le ha gustado esconder toda su cortina de humo ¿Por qué crees que se hicieron los acuerdos de Sokovia hace 5 años? Vamos, al menos dame la razón en esto Digo, si os hagamos con lo de demonizar a los vigilantes Yo diría que quienes han hecho mayor daño no fueron ellos Bueno, no puedo debatirte eso Estás madurando Warren Vamos Sigue trabajando Digo, no siempre tengo la razón tampoco, no quiero ser un pesado ni nada de eso Lo sé hijo, no te preocupes, sigue trabajando ándale Muy bien cabrones ya saben cómo va esto, las manos donde pueda verlas Ay no Oiga pero no ha pasado ni un mes de la última entrega Ahora son cada dos semanas pendejo, así que cómo vas, ve sacando la pasta mierda ¿Qué mierda me ves niño? Apresúrate viejo Eres lento Ya amigo es todo, es todo lo que tenemos No Aún no es todo Te falta la mitad ¿Qué? Pero esto es todo lo que pudimos reunir No suele venir mucha gente aquí Me importa un carajo, quiero la mitad faltante ahora, aunque tengas que sacártela del culo para entregármela Pero viejo, te está diciendo que ya no tenemos nada ¿Qué dijiste pedazo de mierda? Mejor cierra la puta boca si sabes lo que te conviene ¿Quieres morir? No no por favor déjalo, es mi hijo, él no tiene nada que... Tú regállate el hocico viejo de mierda, los voy a matar a los dos Por favor déjalo en paz Debieron pensar antes de siquiera mudarse aquí Baja el arma Esta noche acaba de ponerse mucho mejor Intro Baja el arma Por la molestia Llamen a la policía Díganles lo que pasó Eres el punizar, ¿cierto? Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gustavo Ramírez, pero todos le decían, el Guti. Nació aquí en los suburbios. Su madre es colombiana. ¿Cómo lo conoce? Más de una vez lo han arrestado. Tiene toda una coartada. Robo a mano armada, intoxicación en público, posesión ilegal de drogas, masturbación en público. Mierda. Esos colores son de los groves. Unos pandilleros de mala muerte que circulan en todo Gantón. Una pena que haya acabado así. ¿Y los testigos? Uno de los oficiales les está tomando la declaración en la parte de atrás. Bien. Y él lo tomó por el cuello y procedió a estrellar su cara contra la caja registradora. Buen día señor Wayne. Buen día. Soy el detective Carl Burbank y yo estaré a cargo de la investigación de esta escena del crimen. Eh, perdone detective, pero ya estoy dando mi declaración al oficial. No se preocupe, yo la continuaré por usted. Descanse oficial, yo me encargo desde aquí. Todo suyo detective. Entonces de acuerdo a lo que le dijeron al oficial, ¿están seguros de haber visto a ese sujeto? Completamente. Todo que no registraron las cámaras. Era él. Destrozó ese pandillero como si no fuera nada. No saldó. Ese sujeto nos habría matado si él no hubiese estado aquí. ¿Qué hacía Frank Castle en su tienda? No sabemos realmente. Creemos que era solo otro cliente. Pero tras lo sucedido tuvo que huir. Es todo lo que sabemos detective. Con eso será suficiente señor Wayne. Lo dejaremos en paz por lo que queda del día. Nosotros nos encargaremos de investigar. Gracias por su cooperación. Gracias a usted detective. Ah, y un consejo. Descuide. Será nuestro secreto. Buen día. Jimmy, necesito que junten la evidencia y la manden a mi oficina. Es el tercer pandillero en casi dos semanas que Castle mata. ¿Crees que haya un patrón? No lo creo. Lo sé. Castle va tras un pez gordo. Debemos averiguar cuál. De acuerdo. Interrumpimos para dar un mensaje importante a todo público. Noticias de último momento, tras una investigación por el Departamento de Policía de Los Ángeles respecto al homicidio en el 24-7 de Igleboa. Se confirma que el perpetrador no es nada menos que Frank Castle, mejor conocido como The Punisher. Se le advierte a los ciudadanos que tengan cuidado con este hombre. Se sospecha que va armado. En caso de verlo, llamen a las autoridades. Fin del comunicado, volvemos a su programación habitual. Listo señor. Sería un dólar con 60 centavos. Excelente. Por tu silencio. Eso no será necesario señor Castle. Descuide. No voy a llamar a la policía. Al contrario, aprecio todo lo que está haciendo por la ciudad. Esos cabrones de los groves se creen los intocables. Me alegra saber que aún hay gente dispuesta a hacer algo. Gracias. Eh, oiga. Si alguna vez necesita ayuda o asistencia, por lo que sea, sabe dónde encontrarme. Me llamo Carlos Cruz. Hey Carl. Jimmy. ¿Qué pasó? ¿Pudiste averiguar algo respecto al Guti? No mucho. La mayoría de las personas decían lo mismo. Pandillero de cuarta, estúpido drogadicto, violento de mierda y demás. Lo único que considero relevante es que algunos comentaban que nuestro sujeto solía juntarse mucho con un colega pandillero, a quien le dicen el mayate. Al parecer eran amigos muy unidos. Un. El mayate. Por cierto, ya está lista la evidencia para que la examines. ¿Vienes? Seguro. Estos son todos los objetos y pertenencias de Gustavo Ramírez del Guti. Tras una investigación, pudimos sacar conclusiones por cada objeto presente. El primero es la gorra del Guti. No hay mucho que decir de la gorra, pues descubrimos que es un artículo muy viejo que compró en un local pequeño junto a la playa de Santa Mónica. No hay realmente una conexión que pudiese conducir a algo. En segundo lugar están estos lentes de sol. Tampoco puedo decir mucho, pero hay algo interesante respecto a ellos, y es que estos lentes realmente no le pertenecían a Guti, sino a alguien más, a un amigo suyo de nombre Kevin Moxley, a quien le apodan el mayate. Curiosamente, las huellas dactilares del Guti están impresas en estos lentes desde ayer. Horas antes de su homicidio. Y por último y el más importante, su celular. Lamentablemente está dañado, probablemente cuando su cuerpo cayó al suelo de acuerdo a las cámaras de la tienda. De lo que pudimos recuperar, que no fue mucho, nos reveló algunos detalles. Al parecer nuestro amigo era un coleccionista de pornografía, y también fotos de menores. Carajo. Eso no es lo más importante. Pudimos rescatar varios de los mensajes que entre él y el mayate solían mandarse. Les encantaba escuchar sus voces al parecer. Son todos audios. Resulta que no solo son amigos cercanos, sino que eran pareja. Algunos de sus audios son bastante explícitos e irrelevantes, no valen la pena. En cambio los que si son cruciales son estos. Ya mero acabo mi malla, una colecta más y voy contigo mi negro. Te mando un beso. Está bueno mi guti, vete con mucho cuidado. Ya sabes que por ahí anda el pinche puniser y no quiero que tengas pedos con ese cabrón. Por cierto, no te hagas pendejo y tráete los pinches lentes que te agrandallaste canijo. Por cierto, acuérdate que mañana en la noche hay reo de la banda wey. En el bar de siempre. Y bueno, ya está. Con cuidado amor. El bar de siempre. ¿Cuál será ese bar? El único bar que hay para tipos como los Grobe. De Grimborol. En la calle Gantón. Gantón es territorio de los Grobe. Entonces ese es el bar ideal. Muchas gracias doctor. Por nada detectives. Y bueno, ¿qué sigue ahora? El audio decía que el jueves tendrían su reunión. Es esta noche. ¿Y luego? Pues tengo pensado ir a ese bar de encubierto. Solo otro cliente. Eh, no creo que eso sea una buena idea Carl. ¿Por qué? Es imprudente y muy peligrosa. Jimmy no estás viendo el panorama completo, es muy seguro que Castle esté ahí. Es la oportunidad perfecta para atraparlo y llevarlo ante la justicia. Tu idea es irracional, lo cual lo vuelve más peligrosa. Mira, desconozco como sean las cosas entre los Grobe, pero estoy convencido de que ese lugar se convertirá en un matadero con el punicer dentro. Pero, en el instante que descubran que eres un policía, es muy posible que acabes peor que Perú. Entonces, ¿qué propones? Esperemos. Ya sabemos dónde es el lugar de la reunión. Enviaremos a una patrulla que haga vigilancia. En cuanto avisen de un escándalo, entramos en acción. ¿Te parece? Bien. Iré a tomar un café. Parece que será una noche larga. Nuestro filo, tienes que ver. ¿Kevin Moxley? Bien, despertaste. Hora de hablar de tus amigos del grove. Sé que van a tener una reunión esta noche. Y quiero que me digas dónde. Vete a la mierda, no te diré nada. No seas tonto, Moxley. No cometas el mismo error que tu novio el Goody cometió. Solo quiero que me digas dónde será. Dímelo, y tu sufrimiento se acabará. Muy bien. De nuevo. No, no, espera. No más, por favor. Green Ball. La banda se reunirá ahí esta noche. ¿Lo ves? No estuvo tan difícil. Buen muchacho. Denme un vaso de cerveza. Tiene usted muchos huevos para venir aquí. Enseguida se la traigo. Aquí tiene. ¿Puedo ayudarte? No eres bienvenido aquí, Castle. Tú eres el hijo de puta que mató al Goody. Sangre por sangre, perro. Sí. La verdad lo hice sin sudar. ¿Te crees gracioso, hijo de puta? Te voy a reventar esa puta boca con mi pistola. Ah, mierda. Si vas a hacer algo, hazlo. ¿Qué carajos? Baja tu arma, Castle, ahora. ¿Qué mierda? Maten a Castle, pendejos. Eliminan a ese cerdo. Puta madre. Puta madre. Ah, joder. Ah, joder. Tú, ¿para quién trabajan? ¿Quién los está financiando? Jódete. ¿Quién? Chupamela. ¿Me lo vas a decir? Los Nuchi. La familia Nuchi. Ya saben quién eres. Eres hombre muerto. No se duerma, oficial. Se pondrá bien.